Señoras y señores, Pablo Lejano, ¿qué tal? Ahora sí, ahora sí, las manitos arriba, 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 dice Arriba las manos, dale, 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 gas, dale, gas Hey, hey, y dónde están, que se sienta Cipolletti, señoras y señores, desde Buenos Aires La Banda Número 1, Pablo ¿Está bien? Dale, dale, gas, Pablo Lejano Apaga la puerta, apaga la puerta, apaga la puerta Apaga la puerta, 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 apaga la ¡Gracias! 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 Y aquí nos queda su manchecho. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 FM Puerto Argentino. 105.9 MHz. ¡Se va! ¡Se va! ¡Le pedimos una más! ¡Y los manitos arriba, 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 arriba! ¡Le pedimos una! ¡Le pedimos una más! ¡Una más! ¡Se da, dale! ¿Te parece? ¡El pedimos dos, Pablito, el escávano! ¡Se lo vamos a dedicar a los chiquitos especiales, Pablito! ¿Te parece? ¡Vámonos! ¡Acá hay una allá y el otro se lo llevaron por la puta! ¡Es donde está! ¡Estoy despido! ¡Mirá, veá! ¡Señoras y señores! ¡Un gusto tener este, Pablito! ¡Muchas gracias por venir, amigo! ¡Muchas gracias a los músicos! ¡Al chino! ¡A Pedro! ¡A todos ustedes, señores y señores! ¡Obradilla! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao, chao! FM Puerto Argentino 105.9 MHz 10.9 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 MHz